Música Pa' que hagáis un chaquetripas, el mes que voy por ahí Pa' que hagáis un chaquetripas, el mes que voy por ahí Con tripas lo vais a hacer Con una casiquita roja Que invita a esa, tu mamita, a mi abuelo que adorce Que invita a esa, tu mamita, a mi abuelo que adorce A Chihuahua, con papachachas, voy a traer Unas copas de cera y a ti pa' también Unas copas de cera y a ti pa' también Unas copas de cera, tu mamita, a mi abuelo que adorce Unas copas de cera, tu mamita, a mi abuelo que adorce Unas copas de cera y a ti pa' también